Hola que tal, muy buen día, en esta ocasión vamos a verificar de donde podemos descargar el CIVA2 para poder ingresar a nuestra cuenta en el servidor de las DB Red Móviles. Abrimos nuestra página de Cisco, colocamos el nombre del software que es CIVA2, damos buscar, la página nos arrojará el dato del software, damos clic y en la parte de recursos ustedes podrán encontrar la versión del CIVA2. CIVA2